Lunes de la tercera semana de cuaresma Día 8 de marzo San Juan de Dios Religioso Oficio de Lectura Nació en Portugal en el año 1495 Después de una vida llena de peligros en el ejército Su deseo de perfección lo llevó a entregarse totalmente al servicio de los enfermos Fundó un hospital en Granada, España Y los compañeros que se le habían unido Constituyeron más tarde la orden hospitalaria de San Juan de Dios Se distinguió principalmente por su caridad para con los pobres y enfermos Murió en aquella misma ciudad en el año 1550 De las cartas de San Juan de Dios Religioso Jesucristo es fiel y lo provee todo Si mirásemos cuán grande es la misericordia de Dios Nunca dejaríamos de hacer bien mientras pudiésemos Ya que si damos nosotros por su amor a los pobres lo que él mismo nos da Nos promete el ciento por uno en la bienaventuranza Oh bienaventurado logro y ganancia ¿Quién no da lo que tiene a este bendito mercader Ya que hace con nosotros tan buena mercancía y nos ruega Con brazos abiertos que nos convirtamos y lloremos nuestros pecados Y hagamos caridad primero a nuestras almas y luego a nuestro prójimo Porque así como el agua mata al fuego Así la caridad destruye al pecado Son tantos los pobres que aquí se llegan Que yo mismo muchas veces estoy espantado Como se puede sustentar Mas Jesucristo lo provee todo y les da de comer Como la ciudad es grande y muy fría Especialmente ahora en invierno Son muchos los pobres que se llegan a esta casa de Dios Entre todos, enfermos y sanos Gente de servicio y peregrinos Hay más de ciento diez Como esta casa es general Se reciben en ella enfermos de toda clase y condición Así que aquí hay tuyidos, mancos, leprosos, mudos, dementes, paralíticos, tiñosos Uno ya vencidos por la ancianidad y otros muy niños aún Y además de estos, otros muchos peregrinos y viandantes Que aquí se allegan a los que se les da fuego y agua Sal y vasijas para guisar sus alimentos Para todo esto no hay una renta especial Mas Jesucristo lo provee todo De esta manera estoy aquí empeñado y cautivo Solo por Jesucristo Viéndome tan grabado por las deudas Muchas veces no salgo de casa Por tanto que debo Y viendo padecer a tantos pobres hermanos y prójimos míos Y con tantas necesidades Así del cuerpo como del alma Como no los puedo socorrer Me pongo muy triste Mas confío en Jesucristo Que Él me desempeñará Pues Él conoce mi corazón Y así digo que Maldito es el hombre que confía en los hombres Y no solo en Jesucristo De los hombres has de ser desamparado Quieras o no Mas Jesucristo es fiel y constante Jesucristo lo provee todo A Él sean dadas las gracias por siempre jamás Amén Maldito es el hombre que confía en 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 el